En el Centro Recreacional Los Pinos, tiramos la casa por la ventana. Ven y disfruta del combo fin de semana y festivos. Almuerzo y piscina por solo 10 mil pesos. También tenemos platos especiales y a la carta. Te invita a su nueva administración para que goces con toda tu familia. Kilómetro 3, vía Guasimal. Informes y reservas 310-810-3065, 316-367-8426. Centro Recreacional Los Pinos, descanso y diversión.